AUSPICIA ESTE PROGRAMA COMISIONES EL RÁPIDO Bienvenidos al lunes, bienvenidos a TC Noticias. Después de la lluvia, ayer que haya sol, viento, la verdad, es un mejor día. ¿Cómo va, Paula? Buenos días, Eduardo. Buen comienzo de semana. Arrancamos con sol, al menos. Sí, sí, lo de ayer fue lluvias, digamos. Se había anunciado, el viernes dijimos, en este programa, la proyección marcaba que podía haber lluvias el día domingo. Seguramente no iba a haber fútbol y eso sucedió. Y mucho viento, además. Mucho viento. Y mañana también se habla de que podrá haber vientos. Estaremos revisando eso desde el final. Seguro. ¿Qué ponemos? Vamos a los títulos, como siempre. Robo a mano armada en un kiosco de la ciudad de Firmat. Impactante la situación y el momento. Quien robó le puso a Fabiana Difonso, que está en pantalla. El reboro en el pecho en un kiosco en pleno centro. El ministro de la producción, Luis Contingeni, junto con el gobernador, Miguel Lifshitz, hablan sobre un nuevo registro para productores primarios. Tito Leguina, el presidente comunal de UGESI, serias acusaciones para con la adopción, pero también habla de la gestión. Alejandro Ruggeri, presidente comunal de Viganos, presenta una nueva sala que servirá para poder tener allí, desde el punto de vista público, facilidades para los productores. La senadora nacional, Marilín Sagnur, nos contará sobre un nuevo encuentro del movimiento Arraigo que se desarrolló el pasado sábado en Firmat. También estuvimos con Matías Chabrando, que participó de un siniestro vial, llevándose un caballo suelto en la ruta 33. Vamos a tener el básquet de la mano de buen CSP, da una fecha más de la venadense, y ¿dónde la vio? Aquí, en Televisión Digital Codificada. Vamos a meternos con una página oscura que dejó el fin de semana, por lo menos, en la ciudad de Firmat, a las, más o menos, cerca de las 20 horas, en calle Entre Ríos, en pleno centro de la ciudad, un kiosco conocido, sufrió el robo de alguien que ingresó, tapado a mano armada, y le terminó poniendo, Fabián Adifonso, que es la propietaria, el arma en el pecho. Sí, es la primera vez que me roban a mano armada. Nunca siempre que entraron a robar, nunca estábamos, así que nunca habíamos vivido la situación que nos tocó vivir. Pero, bueno, ingresó este chico, totalmente cubierto, con el arma, directamente me apuntó al pecho, me dijo que quería llevarse todo, forcejí con él, le dije que no le iba a dar nada, en un momento quise quitarle el arma, no pude, fue ahí cuando me pegó en la cabeza un culatazo, pero, bueno, seguimos después, en... ¿Me la echaste? ...afloje, te diría, en un momento logré esconderme, pero ahí me di cuenta que me acordé que mi nieta estaba adentro, y, bueno, me volví a poner frente de él, y fue cuando empecé a tirarle todo lo que estaba arriba del mostrador. Después, ¿qué hiciste? ¿De ese momento terminaste en el hospital? ¿Por qué no? Digamos, los vecinos corrieron, decías... Sí, sí, yo logré salir atrás de él para agarrarlo, era lo que quería, agarrarlo, pero, bueno, no pude, se escapó, los vecinos salieron, pero, bueno, todos estuvimos en la misma, había una moto antes de la esquina, sobre calle Entre Ríos, esperándolo, aparentemente manejaba una mujer, por lo que nos están diciendo ahora los vecinos, de Petinati había mucha gente, salieron todos, pero, bueno, se subió a la moto y se fueron, doblaron por calle Belgrano. Hoy más fría, casi pensás y no harías lo que hiciste, básicamente, porque el riesgo fue enorme. Creo que no, creo que no, no sé, calculo que en ese momento no sabés cómo vas a actuar, porque hubiese sido más fácil darle lo poco que había en la caja, que nunca tenemos plata grande, que haber pasado por eso, pero, bueno, en ese momento fue la reacción. ¿No parecía un chico joven de 14, 15 años, parecía alguien más grande? No, no, te diría que de 20 y picos para arriba. ¿Qué contextura grande? Sí, habrá tenido un metro 75, un metro 80, porque medía más que yo, en el momento que forcejí con él, me di cuenta que era un chico que tenía fuerza, porque no le pude quitar el arma, pero... Ahora, bueno, lógicamente uno puede hacer la denuncia, pero lo que sucedió no te lo saca nadie, además la sensación de estar en pleno centro a dos cuadras de la comisaría. Sí, 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 lo que sí enseguida llamamos, porque cuando empezamos a juntar las cosas que habíamos tirado para limpiar el negocio, encontramos una bala, así que este chico ni siquiera se había dado cuenta que había entrado con el arma cargada, y cuando la recargó para intimidarme, me seguía diciendo que le dé todo o me mataba, cuando carga el arma se ve que dispara para atrás la bala que estaba en la recámara. Fue eso lo que encontramos y el casco que se lo olvidó en la entrada. Las dos cosas las junté y se las llevé a la comisaría cuarta. Además de todo esto, hay que seguir trabajando y abriendo el kiosco porque es la fuente de trabajo. No queda otra, no queda otra, pensé que a lo mejor eso lo debería juntar la policía y eso, pero yo tenía que seguir con el negocio abierto. Es un horario pico para nosotros los sábados a las 8 de la noche, así que se lo entregué yo a la policía. Impactante, escalofriante, porque uno lo habla con Fabiana y está contando que le pusieron un arma, que se le cayeron las balas, es en firmar. Totalmente, y además la reacción que uno puede tener en ese momento, en este caso, ella por ejemplo trató de defenderse y la peligrosidad que implica la situación. Yo 10 minutos antes había estado comprando en el mismo lugar con mi nenita chiquita, estamos hablando de algo que se dio un horario realmente de mucha gente. En firmar hay que rediscutir el tema de seguridad. Sin dudas. Se ha invertido en un montón de cosas, se ha invertido en cámaras, se ha invertido y me parece que hay que rediscutir por lo menos como una especie de nuevo diagnóstico, básicamente es esto, para ver cómo se trabaja la presión y cómo se trata este tema porque es realmente altamente preocupante y me decían hay un robo más tras este que no pudimos ubicar a la persona, ella sí porque tiene un kiosco, que se supone que fueron los mismos porque ella se encuentra con la damnificada en el hospital, me lo contó Fabiana, en el boleo le mandaron la cartera a alguien en una moto y la empujaron y se cayó y se golpeó y terminó en el hospital. Por un lado tratar el tema de la seguridad que está arraigado en la sociedad, esto que nace desde lo más bajo en el nivel de la prevención es muy importante y por el otro lado garantizarle a los comerciantes de la ciudad y también a todos los vecinos que pueden estar tranquilos en sus casas, en sus negocios porque verdaderamente esta situación es preocupante. No solamente los vecinos sino, fíjate, transitando la calle ya van dos o tres robos de carteras, intentos de robos de carteras. Habrá que rediscutir, vuelvo a decir, hay que hacer un nuevo diagnóstico, mucho se sostenía en algún momento que tenía que ver con otras etapas de la Argentina, sigue habiendo robos. La discusión es otra, aquí los responsables de ese eje temático lo van a tener que volver a discutir. Hay otra información que también es bastante dura, digamos, arrancamos el noticiero con noticias que no son tan buenas, un accidente que se produjo sobre la Ruta 33. Sí, Alicia lo trae sobre la Ruta 33 con un caballo. Buenos días, queridos televidentes. Como decían los chicos cuando hablaban de seguridad, acá también hablamos de seguridad, pero vial, porque hace bastante tiempo que desde Señales para la Vida hemos trabajado y hemos realizado informes hablando sobre los animales sueltos. En este caso sucedió con caballos que nosotros habíamos dicho que en la vera de la Ruta 33 había muchos caballos que están atados así con una soga y se sueltan y sucedió lo que no queríamos que sucediera. Matías sufrió un siniestro vial y estuvimos con él para que nos cuente qué es lo que sucedió realmente. El accidente del viernes sábado ya a la madrugada a las 12 y media más o menos, 12 y 20. Salí, estábamos comiendo con unos amigos en una parrilla y bueno, salgo por la ruta rumbo a Villada por la 33. poco movimiento, había rocío, una vez que paso ahí la curva donde era la fábrica de mi abuelo, me pongo, dejo el celular, dejo la billetera toda arriba en la hojavita ahí para que... y me pongo el cinturón que por ahí si iba con algún amigo o algo que vas hablando y eso por ahí no le prestás tanta atención. Acelero normal una vez que llego a 100 que me acomodo para viajar lo veo ahí a 10 metros el caballo marrón y negro imposible distinguir sin nadie de frente que me ilumine sin nada lo vi ahí. Lo único... Yo no sé si frené, aceleré, me agarré y... y le di. Fuertísimo, un susto. Nunca, nunca viví algo así ni quiero que nadie lo viva. Pero lamentable. Yo por suerte pude salir del auto, tengo lesiones mínimas, lo más grave la fractura que... pero si yo apenas me bajé pensaba si iba con alguien o si agarraba... Mis amigos estaban hablando de Banda 21 o que tocaban Chabá o una familia, un colectivo, un camión y alguien de frente. Cualquier cosa aparte de lo que me pasó a mí era... podría haber sido peor. Y bueno, yo por suerte pude salir. Al salir empecé a hacer señas y nadie... habrán pasado diez autos o camiones, nadie paró, pisaban los vidrios y seguían. hasta que bueno, yo ya no veía de la sangre por ahí en los ojos y de la desesperación. Escucho un ruido, un mensaje en el teléfono adentro del auto. Me percaté de que el auto estaba en la banquina y bueno, me volví a meter al auto, saqué el parabrisas que estaba todo tirado ahí adentro, me corté más los dedos. Una vez que encuentro el teléfono, como pude, me sequé la mano con el pantalón y... abrí la agenda el primero que tenía a uno de los amigos que estaba comiendo conmigo, así que lo llamé y se dejó de joder. Si hacía cinco minutos habíamos estado... No, en serio, dale que... Bueno, vinieron ellos, me cargaron y bueno, al hospital a curarme. Acá es muy importante lo que dice Matías con respecto al cinturón de seguridad. Creo que fue su certificado de supervivencia, así nomás lo digo. ¿Por qué? Porque si él no llevaba el cinturón puesto, creo que las consecuencias iban a ser otras. Estemos atentos, me llama mucho la atención también la falta de solidaridad de la gente o será que está tan asustada con el tema de seguridad, pero dice que pisaban los vidrios sobre el pavimento. Entonces, es un poco para pensar esto y vamos a continuar a ver con lo que nos decía Matías. El otro, mi amigo Guille se quedó ahí cuidando el auto, viendo, llamó a la policía. Nunca apareció patrulla, nunca apareció nadie, se hizo cargo él, llamó a la grúa, la tuvo que pagar y bueno. Yo creo que todavía hay radio urbano eso, no sé hasta dónde llega, me parece que sí. y hasta el día de hoy que es lunes que yo tengo que seguir trabajando para pagar los impuestos sin ir a Podemos en un yeso, nadie vino a decirme, che, mirá, te hace falta algo, qué, cómo fue, ni siquiera por parte de los caballos, ni por parte del gobierno, ni por parte de nadie. Eso sí, deben estar esperando que yo mañana me vence el Drey y eso sí lo tengo que apagar. Me llama mucho la atención primero lo que dijiste que 10 autos habrán pasado y nadie, solidaridad cero y más lo que estás diciendo ahora, qué es lo que vos esperás o qué querés hacer de acá en adelante con respecto a esto. Qué sé yo, uno está criado de decir y luchá y seguí luchando y dale y trabajá y pagá y ponete al día y sacrificio para todo. Pero cuando te pasan estas cosas decís, ¿por qué? Yo tengo que responder, siempre hacer todo legal. Esos putos caballos no tienen un papel de nadie. Es como le decía a uno ayer, si yo mañana voy con un carro y los cargo y los vendo, ahí aparecen los dueños. ¿Cierto? Si yo me mataba ayer, el dueño no iba a aparecer como tampoco va a aparecer ahora. Entonces, lo que quiero es eso, por lo menos que me ayuden a recuperar lo único que yo tenía aparte de mi negocio, que tampoco es mío porque lo estoy pagando, van tres cuotas, ahora tengo que pagar la tercera cuota y lo que quiero, lo principal, lo que quiero es no ver un caballo suelto. Yo no quiero ver más caballos ni en la calle porque yo salgo correr todos los días por colectora, vos pasás por flopermi y estás atado en el palo de la luz, ves caballo por todo lado, no hace falta de lo choque un auto, al caballo se le ocurre pegarle una patada a un nene, una criatura, un adulto, un animal muy grande para estar suelto por más que sea doméstico y todo lo que vos quieras, es muy grande, es lo mismo que hay tanto lío con los perros que muerden a la gente y por qué no con los caballos. Como le decía un amigo, agradecer que el caballo tiene una sola cría por año porque si no estaría, había uno por puerta, es así. La ley de tránsito es muy clara en eso, es decir, en el artículo 48 de prohibiciones, uno de los artículos dice prohibido tener animales sueltos, así que hay algo que te cubre que es la ley y bueno, alguien se tendrá que hacer responsable de esto que sucedió. Sí, bueno, eso, es como te digo, Ale, si yo, si mi vieja estaba a vacaciones, ponele, y si yo moría, o sea, más allá que está la ley y que vos, yo hoy, lo que me dicen mis amigos, vos el auto lo vas a recuperar y la mano se te va a sanar y lo, pero si yo moría, ¿por qué tiene que morir alguien o por qué tiene que morir una familia o por qué? El que tiene caballo, que se haga responsable y si no se hace responsable que se haga responsable la comuna o la policía o quien tiene que ser, que se los lleven porque, yo como te digo, si a mí mañana se me ocurre porque hoy estoy caliente y a cargarlo, ¿por qué van a aparecer los dueños? Si ayer no apareció nadie. Esperemos que se solucione y que no se haga que los corran por un mes y lo aten en otro lado y vuelvan al mes siguiente a estar en el mismo lugar. Bueno, creo que fue bastante claro lo que dijo Matías y hasta la mañana que estuvimos con él nadie se hizo presente para decir, bueno, vamos a hacer esto, alguien se tendrá que ser responsable y que esos caballos ya no estén más a la vela de la ruta 33. Y antes de despedirme para todos mis compañeros, feliz Día del Maestro. Gracias, Alicia. Sí, vamos a meternos en un consejo comercial a esta hora del mediodía. Es bueno poder pensar en lo mejor, por ejemplo, para nuestros niños porque la Unión trae de la mano de Adidas la mejor propuesta para botines a precios rebajados. Botín Adidas de niños a 599 pesos y aquel grande que está pensando en esos botines para jugar el torneo o algún jugador de segunda lo que puede pensar es los mejores botines Adidas a 750 pesos. Y el que juega al básquet también tiene porque la Unión facilita todo. Y ahora en la Unión recibimos las botitas de básquet Adidas a 1.250 pesos. Precio rebajado de 1.900 a 1.250. La Unión es Top Perfil, Atrayon, Pumas Under, Tabernity y Bando para que ustedes y nosotros disfrutemos la de River, la de Boca, la de Racing. Hablo de las camisetas. Totalmente. Bueno, muy interesante lo de Alicia hoy. Sí, preocupante porque Matías además fue el fin de semana y en las redes sociales hizo correr la noticia y realmente me parece que ha acertado que lo va a correr ante lo mismo que se preguntó al final porque aquí hay que tomar medidas. Sí, con estas grandes irresponsabilidades pueden suceder hechos muy graves. Él, bueno, tuvo la suerte de que no le pasó nada más que una quebradura pero podría haber sido peor. Sí, la verdad que sí y bueno, por suerte puede seguir contándolo. Así es, ahora tenemos algo para relajar porque ya fue mucha información difícil de procesar. Y es un noticiero, es muy difícil de arrancar con noticias lindas, hermosas. Vamos ahora a la parte deportiva, ¿te parece, Edu? El señor Wenceslao Cepeda no hubo fútbol pero él siempre tiene algo básquet. Muchas gracias, buena bebida para todos. Vamos a hablar de la Asociación Menadense de Básquetbol. Vamos a ver al puntero que tiene el campeonato que ha ganado todo lo que se ha jugado, los cinco partidos. El equipo rojo consiguió su quinta victoria consecutiva. El equipo rojo esta vez su víctima fue independiente de Chañar. La victoria fue por 80-70. Esa fue la diferencia que consiguió Firmat para seguir en esta muy buena senda de triunfos. Cinco victorias. Otra vez el equipo fue dirigido por Mariano Tagliotti. Hay que decir que Firmat ganó. Este partido se jugó el viernes por la noche. Fue transmisión de televisión digital codificada. Nueve puntos de Pablito Centeno, tres puntos de Mateo López, 19 puntos de Gonzalo Maggio, 23 puntos de Lucio Barani que se va a quedar a jugar en Firmat. Esa es una de las noticias de que Lucio se va a quedar a jugar en Firmat cuando parecía que se podía ir a jugar a otro lado. No, Lucio Barani ha confirmado su participación para este año con la camiseta roja y blanca. Dos puntos de Asensio, dos de Colaneri y 20 puntos de Bruno Mártir. Otro de los jugadores importantes que tiene Firmat que también se va a quedar a jugar para el equipo rojo en esta temporada. El Pato, Fernando Crespi marcó 20 puntos para Independiente, Peñalosa 7 9 de Piscinato 3 de Julgich 2 de Gergo 12 de Gastón Fogolín 17 del Titán Omar Zanoco 26-19 el primer cuarto 43-41 se fueron al descanso largo 59-57 el de la victoria de Independiente al final del tercer cuarto pero Firmat después lo dio vuelta y terminó ganando por 80-70. Muy bien, hay que decir también que hubo otros partidos por supuesto en esta sesión benadense argentino debía jugar anoche por un corte de luz en el Hortondo que tuvo un problema con el canal no se pudo transmitir el partido entre Atlético y Argentino por supuesto que el partido se jugó y Atlético y el Hortondo le ganó a Argentino 84-79 muy buena victoria del equipo del Pata Perisic Olimpia Olimpia perdió con Spurman 78-70 otro de los que lleva 5 victorias consecutivas la asociación benadense tiene 2 punteros y ellos son Spurman y Firmat que han ganado absolutamente todo lo que han jugado durante estas 5 fechas se viene una doble jornada del próximo fin de semana van a estar jugando viernes y domingo nosotros en un ratito de lo poquito que se jugó el fin de semana hubo una alegría para la gente Peñera del Hortondo que volvió y va a jugar en la primera después te mostramos cómo logró el ascenso antes de meternos en nuestros queridos televidentes y en las informaciones un muy buen feliz día del maestro para todos así es y les mandamos un beso grande desde acá que los desarrollan una labor muy importante para mi hermana que es maestra ahora sí vamos a correr con algo de información que tiene que ver con lo que sucede y se lo vamos a comunicar porque la gente de C-Trump les dice a los afiliados de la municipalidad de Firmat en este caso y las 15 comunas adheridas por ejemplo que van a le informa esto de la comisión directiva un nuevo sorteo van a realizar con destino Villa Carlos Paz para 8 personas dicen ellos 4 compañeros afiliados a C-Trump con un acompañante cada uno el sorteo se va a realizar ¿saben cuándo? el 13 aquí en este canal lo hace con la gente de Turismo Rulitur va a ser a Villa Carlos Paz pensión completa pensión completa con tu conducción con la conducción como que sería muñeco mateico conduce ya sos el rey de los sorteos claro soy el rey de los sorteos 21 del 9 la salida o sea sorteamos y en una semana se están yendo y regresan el 24 a 9 di que San Roque va al diario y Cosquín nos dan todo el detalle que bueno que está atento municipales de Firmat y de toda la región adheridos a C-Trump que está por supuesto dando esto a ver otro mensaje que tenemos acá necesitamos tu ayuda para poder hacer posible este festejo si querés colaborar con golosinas facturas tortas o con tu presencia organizando juegos para los chicos podés llamar o mandar mensajes a estos teléfonos 03465 1543 1475 o 155 24617 o 155 28769 o bien acercar las donaciones ¿saben a dónde? de lunes a viernes de 18 a 19.30 en la vecinal barrio La Patria te esperan para festejar el día del niño así lo denominan ellos en este flyer que vemos será el domingo 24 del 9 se festeja el día del niño en el barrio La Patria el que quiera acercar sus donaciones lo puede hacer muy bueno a ver otro mensaje fíjense qué ponen en seguridad y qué capacidad información tiene para contestarse esa pregunta dice un oyente televidente sí eso con respecto a lo que hablábamos de los robos malas personas las que no pararon paran para sacar fotos nomás como los remises unidos no bueno esto no sé no corre por mi cuenta pero hay que tener un poco de solidaridad ante esas situaciones hay que parar una situación en la ruta sí hay que parar Edu tenemos una información para dar que nos alcanza la producción mañana va a haber un reclamo por los compañeros suspendidos nos avisan desde la UOM en Basali es decir hay gente que está suspendida en Basali por lo tanto van a hacer un reclamo con quema de gomas a las 8 de la mañana suspensiones esto no estaba como noticia hasta por lo menos cuando hablaron los directivos esto nos avisa Diego Romero el secretario general de la UOM de Firmat va a ser mañana a las 8 porque hay gente que está suspendida en la fábrica Basali algo que no se podía realizar un tema que no estaba previsto digamos por lo menos las expectativas que se manejaban en Basali pausa pausa y ya volvemos se viene la fiesta nacional de la cumbia santafecina en Firmat este domingo 17 de septiembre desde las 17 horas en el playón del ferrocarril actuarán bandas de Firmat y la zona con un gran cierre de los palmeas en caso de lluvia te esperamos en el galpón del pueblo invitan municipalidad de Firmat y gobierno de Santa Fe estar presentes es estar con nuestras pymes presentes con el plan de desarrollo industrial con 600 millones de pesos ya otorgados en créditos con tasa subsidiada y sumando otros 1.500 millones de pesos en préstamos para nuestras pequeñas y medianas empresas presentes acá acá y acá también presentes en toda la provincia generando nuevas fuentes de trabajo presentes impulsando todo nuestro potencial productivo invirtiendo en el presente para hacer cada vez más grande el futuro Santa Fe un gobierno presente Méndez Automotores Sociedad Anónima concesionario oficial Fiat ventas de 0 kilómetro planes de ahorro todas las marcas en usados taller propio asistencia técnica repuestos originales hoy podés tener tu Fiat 0 kilómetro 100% financiado cuotas en pesos y sin interés entrega asegurada solo con el 30% solicita tu prueba de manejo en Firmat y Zona Fiat es Méndez Automotores 03465 423 955 seguinos por Facebook y Twitter a través de arroba Méndez Autos MSA o visitanos en nuestras sucursales de Firmat y Corral de Bustos Fierromec Firmat venta de hierro en general chapas lisas negras y galvanizadas chapas para techos aluminizadas y de color y también perfiles C metal desplegado mallas e hierros para rejas tejido romboidal para alambrados caños estructurales planchuelas ángulos hierros T doble T redondos y cuadrados macizos laminados y trasfilados en distintos aceros entrega a domicilio sin cargo adherido a planes con todas las tarjetas de crédito dirección ruta 93 kilómetros 0,5 telefax 03465 423 170 email fierromeca roba arnet punto com punto ar firmat Marmolín llegó a Firmat y zona de influencia con visitas y entregas semanales ofreciendo calidad de trabajos con la última tecnología gran variedad de materiales nacionales e importados y precios competitivos atención personalizada a empresas constructoras y arquitectos www.marmolingranitos.com teléfono 03462 4381 49 email marmolin arroba powerbt punto com punto ar jorge nyuber y esquina paz venado tuerto en Firmat todo lo que sea computación se llama Yes Digital insumos equipos recargo de tóner y cartuchos venta de pc notebooks tablets venta de celulares y accesorios tv impresoras cámaras de seguridad servicio técnico especializado www.yesdigital.com.ar llamanos 424-893 remedios de escalada 1909 Firmat ¿Alguna vez tuviste la sensación de que podías perder algo importante algo valioso? Nosotros tuvimos esa sensación y por eso decidimos juntarnos sumar esfuerzos unificar sueños ser una cooperativa decidimos que el correo de Firmat debía seguir siendo de los firmatenses el correo de Firmat el correo de todos escribamos juntos la historia Experiencia de diseño minimal y elegante Estrategias digitales para conectar a empresas y emprendedores con los consumidores de hoy Diseño comercial orientado a la web para concretar proyectos digitales o promocionar productos y servicios Identidad comercial y diseño gráfico Diseño web a medida Promoción y posicionamiento Comunicación en redes sociales Fotografía comercial webnova diseño más estrategia www.webnova.com.ar email info arroba webnova.com.ar facebook webnova diseño gráfico y web comunicate al 3465 668484 Firmat Santa Fe Este sábado por la mañana aquí en la ciudad de Firmat se desarrolló un nuevo encuentro del Movimiento Arraigo esta conformación de distintos sectores políticos que buscan generar oportunidades para las personas que viven en los pequeños pueblos de la región hablamos con la senadora nacional Marilín Sangnum que estaba allí Movimiento Arraigo es un movimiento que hemos lanzado varios dirigentes a nivel nacional distintos dirigentes de la provincia de Buenos Aires de la provincia de Santa Fe que tenemos el objetivo de poder arraigar a los pueblos del interior en sus comunidades que todos tengan oportunidades laborales oportunidades de reconstruir y de construir su familia sin que se disgregue el tejido social sin que tengan que emigrar lejos del lugar de origen y vivir en condiciones muchas veces de hacinamiento de falta de infraestructura social en las grandes ciudades los conurbanos de las ciudades están realmente hacinados y repletos de personas que no pudieron cumplir sus sueños en sus localidades y que tuvieron que ir a buscar oportunidades a otra parte del país por eso entendemos que en la provincia de Santa Fe los desafíos son múltiples porque hay más de 320 pueblos de menos de 5.000 habitantes que tienen alrededor de 600.000 personas que no han tenido una política concreta en la provincia de Santa Fe destinada a que puedan crecer a que puedan desarrollarse y tener las mismas oportunidades que muchas veces tienen los santafesinos y las santafesinas que viven en las grandes ciudades esto se vincula con la educación pública se vincula con la creación de empleo con la defensa del entramado productivo de la provincia de Santa Fe pero también con la defensa del pequeño y del mediano productor de ese que muchas veces es vapuleado al que quizás se lo opone en una situación de generar disvalores nosotros creemos que hay un sujeto agrario que hay un sector del productor del pequeño productor agropecuario del mediano productor agropecuario que se queda en el campo que trabaja la tierra que de alguna manera ha construido algunos de los valores de la provincia de Santa Fe que tienen que ver con el trabajo que tienen que ver con el arraigo a su suelo el poblar la Argentina el quedarse muchas veces en condiciones que no son buenas en el campo con caminos rurales realmente muy deteriorados sin oportunidades al igual que otros que viven en las ciudades por eso nosotros queremos rescatar esos valores y queremos repensar la Argentina queremos repensar la provincia de Santa Fe en pos de toda esa población de esos pequeños pueblos de esas pequeñas ciudades del interior de la provincia que ameritan una política pública diversificada y también de alguna manera además de diversificada segmentada mirando economía regional por economía regional aquí en el sur hoy tenemos una necesidad de defender fuertemente las políticas de producción de carne porcina que está viéndose deteriorada justamente por la importación de carne desde Estados Unidos desde Dinamarca anteriormente pero también tenemos la defensa del biodiesel como una de las industrias con valor agregado importantes pero también creemos que la creación el desarrollo de una cadena de valor en cuanto a la creación a la producción de alimentos también va a servir para abaratar los alimentos de la canasta básica estamos pensando en todos no solamente en los productores rurales en las pequeñas y medianas industrias en el pequeño y mediano comerciante sino también en la población en general en el consumidor que tiene derecho a acceder a alimentos baratos de calidad y sanos ahí estaban parte de lo que sucedió también con la presencia de algunos presidentes comunales que estaremos abordando si habrá más notas ahora parte de fútbol y noticias muy buenas para la gente de Lortondo atento con José Leo Cepeda entonces son excelentes las noticias para la gente de Peñarol de Lortondo de lo poquito que hubo este fin de semana se jugó el día sábado Peñarol tenía que digamos perder muchísimos goles o empatar ganándose iba a ser otra vez de primera división si si el negro vuelve a jugar la primera división de la liga venadense recordemos que había descendido la temporada pasada pero rápidamente el equipo de Sevilla se armó para lograr el ascenso y después de haber empatado un partido muy importante la semana pasada en Chovet ahora terminó de ratificarlo este fin de semana el día sábado terminó ganando Peñarol de Lortondo por cuatro goles por cuatro goles contra cero a los cinco minutos para que ya la alegría empiece a ser completa Gaitán ponía las cosas uno a cero más allá de las protestas ustedes van a ver que el jugador que va por la derecha está totalmente habilitado y de esta manera ponía las cosas uno a cero ahora ¿dónde estaba Antigua? ¿dónde estaba el arquero? fíjense parte totalmente habilitado el volante por derecha y ahí va Gaitán que va a definir para poner las cosas uno a cero para Peñarol y que ya a los cinco minutos ganaban uno a cero va a llegar el segundo gol para Peñarol un eterno jugador estamos hablando de Leon Ángel y aquel que tiene varios títulos en la Liga Benadense aquí poniendo las cosas dos a cero para el equipo de Marcelo Sevilla que ya ha empezado a ser toda una verdadera fiesta porque Peñarol vuelve a la primera división ese primer tiempo iba a terminar tres a cero porque de esa manera Franco iba a poner las cosas tres a cero cuando se juegan cuarenta y un minutos de la primera etapa ya Peñarol festejaba y ponía las cosas tres a cero frente a Matienzo que recordemos es el último en esta zona San Martín ganó su partido dos a cero y terminó en la segunda posición ahora se vendrá la chance para San Martín de ganar la zona y tratar de jugar por la promoción y por último la joyita de la tarde Goya justamente a los 26 minutos de esa segunda etapa ponía el 4 a cero definitivo para Peñarol equipo que vuelve rápidamente a la primera división equipo que tiene varios títulos en la liga benadense que hace mucho que se le niega en primera recordemos que estuvo muy cerquita hace un par de temporadas y que ahora rápidamente vuelve a la primera división las felicitaciones entonces para todo el equipo de Peñarol de Lortondo para Marcelo Sevilla su cuerpo técnico por supuesto para todos los hinchas que sufrieron con el descenso la temporada pasada pero que rápidamente han logrado el ascenso ahora deberán jugar la final para ver quién es el campeón de la primera vez su rival será Benur será al mejor de tres partidos y de vuelta en realidad y después si hace falta se jugará un tercer partido Peñarol de Lortondo Benur de Rufino han conseguido sus ascensos a la primera de la liga benadense y si alguno está aquí esta noche y quiere festejar porque todavía terminan los festejos o por lo menos no puede estar en la cancha lo puede hacer con los mejores fiambres y embutidos que tiene Supermercado Beltrán en tres direcciones de la ciudad de Firmat San Martín, Córdoba el primero de mayo o también lo puede hacer en Vigan y en Alcorta fiambres y embutidos de elaboración propia que llevan la marca Beltrán bondiola jamón salamito morcilla chorizo alternativas diferentes para un exquisito sabor y la buena mano de los muchachos de Supermercado Beltrán allí en tres direcciones en Firmat y en Vigan y en Alcorta también nos metemos entonces en la actualidad de la región en diferentes obras que se van realizando y se van concretando en este caso en Murphy quien las cuenta quien las detalla es el presidente comunal Marcelo Camusoni es algo que venimos haciendo desde hace los 13 años que estamos en gestión nunca se para no necesariamente tiene que ver con épocas electorales Murphy es un pueblo que ha ido creciendo no se ha dejado de hacer ni cordón cuneta ni calles de mejorado hace unos meses atrás estuvimos inaugurando una ampliación de un centro de salud también el centro integrador comunitario es algo que se viene haciendo permanentemente en la gestión y no necesariamente en épocas de elecciones un patrón común entre los presidentes comunales que buscan la reelección tiene que ver que la mejor campaña justamente es hacer una buena gestión coincidís con esta mirada totalmente sí, sí por eso te decía que no necesariamente hacerlo en los últimos días de elecciones sino hacerlo permanentemente en todo el año bien, eh felicitaciones lindo se veía atrás sí, muy lindo estuviste allí estuve allí hace unos meses ya cuando estaba el jardín en construcción bien, bien vamos a nuestras televidentes vamos 346-560-1508-68 es el número al que pueden escribirnos mandarnos sus mensajes las cosas que nos quieran contar hola soy Gastón a mí también me chocó un caballo y yo iba en moto el caballo andaba suelto por Boulevard Solís y nadie hizo nada ni la municipalidad ni la patrulla urbana bravísimo acá tiene la patrulla urbana y la municipalidad un trabajo mucho más de eficacia tiene que ver porque tras estos hechos hay que tomar medidas y trabajar mucho más intenso mensaje y foto de las chicas de Milenium gracias a Nebuen por estar presente con Milenium en China son las chicas que entre otras cosas fueron desde firmat sí, salieron campeonas miren, este viernes eh Paula fiesta de la mujer querés reservar tu tarjeta en la posta de Juárez hay tiempo hasta este jueves vení a divertirte con tus amigas donde habrá juegos y muchos no sabemos no sabemos y muchos y muchos lo dejamos ahí picando ahí está, premios muchos premios muchas gracias los teros ganaron los teros en el día de ayer queremos felicitar a los teros que jugaron ayer en la Villa Deportiva y volvieron al triunfo hay imágenes ahí del equipo de rugby de aquí de firmat y como corresponde nos manda la tabla de posiciones el muchacho de los teros ahí está arriba Alma Fuerte después Norte La Cañada y Club Atlético Argentino de firmat son los teros 34 puntos en el cuarto lugar metiéndose en la Copa de Oro muy bien a ver, otro ¿qué es esto? cerca de las 7.40 tres costes o cinco de firmat aquí está el camión que se encajó en camino de Basali al Mirante Brown y ruta 33 fue el sábado de la noche atascado en la avenida de ser no atacando ¿no? sí bien muchísimas gracias porque es periodismo ciudadano no estamos en todos lados y abrimos la puerta y esta conexión para que nuestros televidentes nos digan así es nos pueden seguir escribiendo ahora tenemos que hacer una pausa pausa y ya venimos nuevo gimnasio interdisciplinario de spa Melinquen más que un gimnasio gimnasio pilates powerplate aquagym con la misión de fomentar la vida sana y el bienestar integral Melinquen Spa desarrolla un nuevo concepto de actividad física segura tecnología de última generación y equipos médicos especializados conforman este nuevo concepto pensado a la medida de cada persona gimnasio interdisciplinario de Melinquen Spa sumate a la nueva experiencia integradora como explicarles lo que siento por estos colores acá tenemos historias acá crecimos acá jugamos acá festejamos demostramos que somos los mejores hasta el barba nos saludó con una nevada cuando cumplimos 100 años soy del firmat fútbol club rojo de sangre rojo de corazón el 7 de octubre festejamos nuestros 110 años te esperamos para compartir juntos esa gran noche sigamos demostrando lo grande que somos vamos rojo todavía novedades en color plus tenemos la nueva línea de productos Rochalkel en esmalte y aerosoles para renovar tus muebles y ambientes además todo en membranas y pinturas para techos contamos con tintométrico para la preparación de colores industriales elegí color plus pinturerías visitanos y asesorate en firmat avenida ribadavia y cincuentenario y si no tenés tiempo colorpluspinturerías.com Mi corazón Con el Kini late más Elegí seis numeritos Y a ganar, siempre a ganar No dejemos de soñar Kini 6, vos sos mi amor Vamos todos a jugar Dale, prendete Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar todas las semanas Encofir 100 La excelencia en emergencias médicas Amplia gama de servicios Los protege las 24 horas Los 365 días del año Área de cobertura Departamentos General López Caseros y Constitución Asociése llamando al 0800 555 0116 Damos cobertura nacional e internacional mediante la red 100 También contamos con base operativa en Deán Funes y San Martín En la ciudad de Venado Tuerto Encofir 100 También cuenta con gimnasio propio Bicicletas para spinning Y servicio de sala velatoria Encofir 100 Firmat Si pensás en un seguro para vos Pensás en nosotros San Cristóbal Seguros Tu compañía Pinturería Sur Representante oficial de productos Río Pint Los esmaltes sintéticos Tienen protector con convertidor de óxido Ideal para todo tipo de superficies Inalterables y de gran poder cubritivo En látex La línea Latinex Resistente al lavado Antihongos e impermeabilizantes Productos Sherwin Williams Plavicón Petrilac Galgo Brindamos un servicio adicional Abrimos sábados por la tarde Domingos y feriados Mediodía Entregamos todas las pinturas batidas Listas para usar Pinturería Sur Córdoba 159 bis Teléfono 03465 421 948 Firmat Santa Fe Fierromec Firmat Venta de hierro en general Chapas lisas, negras y galvanizadas Chapas para techos aluminizadas y de color Y también perfiles C Metal desplegado Mallas e hierros para rejas Tejido romboidal para alambrados Caños estructurales Planchuelas Ángulos Hierros T Doble T Redondos y cuadrados Macizos Laminados y trasfilados en distintos aceros Entrega a domicilio sin cargo Adherido a planes con todas las tarjetas de crédito Dirección Ruta 93 kilómetros 0,5 Telefax 03465 423 170 E-mail fierromeca.arnet.com.ar Firmat Vigan tiene una nueva sala de producción De fraccionamiento De alimentos Y además podrá tener en el patio La posibilidad de que salga todo directo La producción, la quinta La producción que se va a realizar En esa sala nueva que el estado local tiene Y lógicamente la posibilidad de venta Allí estuvo Pablo Dialogando con Alejandro Ruggeri El presidente comunal Que lógicamente se mostraba muy contesto Por este hecho Es un proyecto que realmente Fue todo un proceso Lo que estamos viviendo hoy Es como la frutilla del postre Nosotros ya hace muchos años En la comuna De la Secretaría de Asuntos Agropecuarios Venimos trabajando con el Pro Huerta Inta Entregando semillas y pollitos Y abocándonos a esto Que bueno Hablábamos al inicio del acto Que es nuestra preocupación Todo lo que se refiere a lo que es Seguridad alimentaria Y calidad de alimentos También tenemos un grupo De nutricionistas de la localidad Que trabaja en el Proyecto Vegan Saludable Que también hacen Desde el kiosco En la escuela primaria El kiosco saludable Hasta muchas charlas De capacitación Y de concientización En la gente Y bueno Esto fue madurando Y vimos que necesitaba Su crecimiento Los huerteros Estaban necesitando muchísimo Más apoyo profesional Necesitaban más herramientas Y también ¿Por qué no? Un lugar donde procesar Su producción Y ponerla a la venta Y generar así Más trabajo Bueno Empezamos a ver Esas inquietudes Y fue que nos animamos A realizar Esta sala Que hoy es Multifacética Porque bueno Se producen desde Tallarines, canelones, ravioles Hasta envasados de verduras Dulces Todo agroecológico Sin químicos Y también tenemos El envasado y fraccionado De alimentos De legumbres Harinas Aceites Que también nos ayudan A nosotros a realizar Los bolsones Que con la asistencia social Estamos tratando Casos familiares Muy particulares Con el aliciente además De poder generar Un puesto de trabajo Si bien no por parte De la comuna Sino como para fomentarlos Y que la gente Que por ahí tenía Alguna huerta en su casa Tenga un lugar Como para expandir Un poquito más Su comercio Y poder justamente Comerciarlo Para Bigani Y también para la zona Porque eso también Es importante aclararlo La gente puede venir A comprar acá también Exactamente La gente viene A comprar acá Y vamos a vender También todos Productos regionales Por ejemplo También en Bigani Se produce mucha miel Así que bueno También tenemos acá Lo que es venta de miel Y le vamos a seguir Sumando productos Para que la gente Tenga el mejor Mejor precio El precio más bajo posible Productos de alta calidad Producidos en nuestra tierra ¿Cuál va a ser El acompañamiento Por parte de la comuna Después de la Que es la inauguración De hoy ¿Cómo sigue El papel de la comuna Acá? En la comuna Seguimos trabajando Todo lo que es El fraccionado Los productos Son adquiridos Por la comuna El personal también Y le adquirimos También productos A esta asociación civil Que es ASMA Que es donde está Asentado este lugar Le adquirimos Los tallarines Los ravioles Porque en ese bolsón Agregamos pasta de calidad Y seguimos apoyando Lo que es los huerteros Para que bueno Se animen a realizar Sus huertas Si sea muy chiquita O grande Y la idea Es a futuro Empezar a generar Ferias de ventas Y puntos de ventas De estos huerteros Agroecológicos De Bigán Para que bueno Haya un consumo Interno De las propias verduras Que se realicen En nuestras tierras ¿Qué tiene que hacer La gente Que se enteró De la noticia Y quiere venir acá A participar Y aportar Su granito de arena El que quiere producir Sus alimentos Es ir a la Secretaría De Asuntos Agropecuarios A anotarse Y le entregamos la semilla Empieza con los cursos De capacitación Empieza también A solicitar las herramientas Que necesita Y puede tener su propia huerta Que es para consumo propio Y si la quiere hacer Más grande para vender Puede utilizar Toda esta instalación En forma gratuita Para hacer el envasado De las ensaladas Que produzca Porque tenemos lugar Para lavarlas Cortarlas Envasarlas Etiquetarlas Y bueno Y poner su propio Punto de venta Pero es todo gratis Y desde la provincia Se lanzó Un nuevo registro Para productores primarios El campo será A través de internet Y la idea es Generar mejores estadísticas Para el control Justamente De los productores primarios Quienes cuentan Más detalles Son el Ministro de la Producción Luis Contigiani Y el Gobernador Miguel Lifchis Este registro Que hemos creado Que reemplaza A tres registros Que tomaban datos Cada uno Por separado Que simplifica Absolutamente El trámite Porque es todo online Que es instantáneo Y espontáneo Nos va a permitir Trazar Un conocimiento De los agricultores De los productores Agropecuarios De Santa Fe Como nunca antes Habíamos tenido Ya empezamos A generar Los primeros datos Esto nos va a permitir Establecer Diagnósticos certeros Por regiones Por departamentos Saber quiénes son Cuántos son Y de manera simplificada Además de ser un sistema Que se va a integrar Con los trámites Del sistema público Y el sistema financiero Privado Que nos va a permitir Al agricultor Al momento De otorgar un crédito Al momento De recibir Una ayuda oficial De tener Todos sus datos Ya online Integrado A todos los sistemas Es un gran avance Que era Y que llena Un vacío Y resuelve Un problema muy serio Que es La estadística Y saber Quiénes son Los que producen En la Argentina Y en la provincia De Santa Fe Con ustedes Con las instituciones Con los productores Con los pequeños Y medianos Empresarios De esta querida Provincia de Santa Fe Tenemos mucho Para hacer En los próximos años Queremos que Santa Fe Siga siendo De alguna forma Una locomotora De la Argentina En la economía Pero también En lo social En lo político En lo cultural Es una provincia Que tiene mucho Para darle a la Argentina Y podemos dar Mucho más todavía Y creo que tenemos Condiciones para hacerlo Si sumamos esfuerzos Si ponemos objetivos claros Y si trabajamos Coherentemente Para lograr Esos objetivos Así que Feliz día A todos Que tengan Una excelente jornada Y que esta excelente jornada Sea nada más Que un preámbulo De una gran etapa Para el sector agropecuario Y para la provincia De Santa Fe El presidente comunal De UGES José Luis Leguina Busca la reelección En octubre Y para eso Se va a basar En las obras Que está realizando En la localidad Y sobre las cuales Habla En la nota Que vamos a ver Realmente Estoy orgulloso De la gestión Que estamos haciendo Desde el 10 de diciembre Del 2015 A la fecha Porque todo Con fondos propios Hemos transformado UGES Máquinas nuevas Lo puede comprobar La población de UGES Una retroexcavadora Que hacía 24 años Que no se compraba Pagaba todo Con fondos propios Camiones Se espera Se espera de 3 puntos A la administración Impecable Que estamos llevando Que eso es lo que más Siento orgullo Porque Puedo caminar Tranquilamente Por la calle Tanto mis hijos Como mis familiares Pues No nos van a señalar Con el dedo De esta comisión comunal Que nos llevamos Un peso Que no es nuestro A nuestros bolsillos Porque Realmente Cobran los empleados Comunales El último día De cada mes Si el último día De cada mes Queda Queda Medio Alejado Del sábado y domingo Cobran el viernes Entonces Estamos transformando UGES Trabajo de las calles Siempre falta algo Pero Todo dentro de la ley Ahora vamos a hacer La Vamos a sacar Dos hileras De árboles Del playón Del ferrocarril Porque Pedimos permiso Y nos lo han autorizado Porque es muy peligroso Para Los eucaliptos Esos enormes Que caigan Sobre los En la calle Belgrano En la calle Que realmente Es un orgullo Decirlo Yo como médico Siento orgullo Decirlo Porque está Muy lindo Nos faltan cosas Yo siempre digo Nos faltan cosas Pero todo Con el esfuerzo De los Que con sus impuestos Concurren a la comuna Saben que nosotros Esos pesos Que ingresan a la comuna Lo vamos a estar Administrando bien Estamos arreglando De nuevo Los caminos rurales Luego de estas Inmensas inundaciones Que afectaron A toda la zona Así que Muy, muy, muy Muy contento Feliz Y con ganas De seguir Algo muy importante Hemos logrado Conformar Una Una comisión Para la continuidad Geriátrico Del asilo Del asilo De ancianos Todo Esto era partidario Sin fines políticos Este Ya le metimos Unos pesos Importantes Este Al asilo De ancianos Esta comisión También está Realizando gestiones Así que Muy, muy contento Y pasamos De UGES A la posibilidad Que tenemos En firma De poder Tener la unión Un histórico Comercio De 91 años En la unión Aquí en la ciudad De firma Dando lo mejor Además Siendo de las Empresas históricas Que vende Adidas En la República Argentina La unión Es Adidas Y en botines Una gran promoción 750 pesos En modelos Para hombres Y 599 En modelos Para niños Tryon También lo pueden Tener a 749 Hablamos de botines La unión Es además Con descuentos Del 30% Lo que te lleves En invierno Todo lo que tengas De invierno Hasta terminar Stock Y hasta el jueves Y por supuesto Top perfil Atrayon Puma Sonder Y Tabernici Y Tabernici En la unión Te presentamos Lo mejor En la esquina Tradicional De Córdoba Y Santa Fe Edu Recordemos Que nos pueden Escribir A nuestro Número De whatsapp Que es el 346 565 08 68 Allí Nos pueden Mandar Por ejemplo Esto que aquí Tenemos Y la gente Se está enganchando Con el tema Y con lo que Ha sucedido Atrás del corralón Siempre caballos Sueltos O atados Pero se cruzan Al medio De la calle Como tampoco Hay luz Y no se ven Es todo el tiempo Lo que le pasó A Matías Lamentablemente Y lo que dijo Es muy cierto Alguien tiene que Responder por esto Así es Alguien tiene que Responder Si estamos En presencia De algo Que evidentemente Ya es importante Esto Bueno Hola Buen día Como anda Saludos Soy Franco Briganti Abrazo a Paula Bueno Un abrazo Un abrazo fraternal Si si Totalmente Muy bien Ahí está Nosotros seguimos Mandando saludos A los maestros Que lo disfruten Que lo disfruten mucho Ahora vamos a una pausa Se viene la fiesta nacional De la cumbia santafesina En Firmat Este domingo 17 de septiembre Desde las 17 horas En el playón Del ferrocarril Actuarán bandas De Firmat Y La Zona Con un gran cierre De Los Parleas En caso de lluvia Te esperamos En el galpón Del pueblo Invitan Municipalidad De Firmat Y Gobierno De Santa Fe Estar presente Es estar Donde hace falta Para resolver Para ayudar Para cuidar Presentes Con rapidez Presentes Presentes Para todos Por igual Santa Fe Un gobierno Presente Novedades La mejor tecnología Rehabilitación traumatológica Reumatológica Reumatológica Y ortopédica Rehabilitación Cardiorrespiratoria RPG Tratamientos Ambulatorios Atendemos Obras sociales Prepagas ART Y compañías De seguros CIEM CIEM Firmat Imágenes Y rehabilitación Teléfonos 03465 42 1777 Y 4265 46 Alvear 1130 Ciudad De Firmat El Toyota Plan de ahorro El Toyota que querés con la tranquilidad que buscas El Toyota AXA Herramientas Ferretería Bulonería Jardinería Equipos soldaduras y plasmas industriales Bluewell Conarco Grupos electrógenos monofásicos y trifásicos Artículos de jardinería Agente oficial Hecho Oleomar Hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher Work Herramientas eléctricas Vos DeWall Dremel Black & Decker Makita Skill Herramientas manuales Baco Irimo Celesta Ruchi Corta césped eléctricas y a motor explosión Seguridad industrial Ropa de trabajo AXA Herramientas Buenos Aires 1350 Firmat Santa Fe Telefono 03465 422 422 420 201 Mi corazón Con el Kini late más Elegí seis numeritos Y a ganar Siempre a ganar No dejemos de soñar Kini 6 Vos sos mi amor Vamos todos a jugar Dale Dale Prendete Vos también Hacete fanático Al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar Todas las semanas En Beltrán Supermercado En San Martín y Córdoba En la música Casi veraniega De DJ Leita Que ha vuelto Quiñelo Nacional Primero lugar El 9083 Segundo para el 3544 Tercero para el 5738 Cuarto para el 3721 Quinto lugar Para el 7493 Quiñela Provincia de Buenos Aires Abre con el 6676 Segundo para el 8088 Tercero ubicación Para el 5376 Cuarto el 3123 Y quinto lugar Para el 6569 Pasamos ahora A la Quiñela de Santa Fe En el primer lugar El 2774 Segundo el 8097 Tercero para el 80802 Cuarto Tercero el 80802 Y se nos fue Y nos metemos entonces En el mercado De cereales y oleaginosas La soja cotizó En 4300 pesos El girasol En 5.130 El maíz En 2.400 pesos El trigo Lo hizo en 2.700 Y el sorgo En 2.100 pesos Vamos a ver Cómo va a estar El clima Mañana Que vos, Edu Dijiste que va a haber viento A ver, no sé Martes 19 grados De máxima 8 de mínima Y un sol radiante El miércoles Aparecen algunas nubes La mínima Será de 9 La máxima De 19 Jueves La mínima De 7 La máxima De 21 Sol radiante Viernes 16 de máxima 7 de mínima Y va a estar parcialmente nublado La tendencia se mantiene Para el sábado 8 de la mínima 17 de la máxima Un grado más que el viernes Y el cielo parcialmente nublado Bien ¿Va a llover? ¿Tenés data? ¿Algo más? Tengo data Tengo data Tengo data para contarte Mañana Viste que va a estar Esta protesta Que van a realizar Los trabajadores de la UOM A las 8 de la mañana Por las suspensiones Es un tema grato Para la ciudad de Filma Sin dudas ¿Nos vamos? Nos vamos Ha bajado la luz Sí, nos bajó la luz Nos quieren echar Hasta mañana Hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!